Yo quiero salir, quiero explorar, quiero saber qué hay en el mundo, quiero conocer diferentes países, gente. Yo no quiero estar aquí toda la vida. Ya me cansé. Esto no es vida para mí. Pero mi papá me dijo que tiene un dinero por ahí guardado para que yo vaya a la universidad. Y la verdad es que yo no quiero ir. Yo creo que se lo voy a ir a pedir. Y bueno, no tendrá más que dármelo, porque es mi dinero. Y yo puedo hacer lo que quiera con él. Así es que sí, eso voy a hacer. Voy a ir a pedir el niño a mi papá y así voy a poder hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Papá. 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 Bueno, pero que no sean más de cinco porque ya tenemos prisa, ya nos queremos ir. ¿Ya tienes la diseminina? ¿Está seguro que quieres hacer esto? Sí, claro, ¿ya lo pensé miles de cosas? Sí. ¿Y una vez que te voy a hacer también? Pero viva, ten cuidado. Y si, papá, ahórrate tus misas, sí, ya, 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 no te preocupes, después te abro para un sitio donde está, está bien, que es lo que vamos a hacer, bueno, bye, muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Confíate. No te quiero como amiga. No sirvas para nada. Anda. Gracias. Gracias.